¡Vamos! Ya la tengo, ya la tengo. March, diga, aléjese de mi hijo otra vez. ¡No! ¡No! Contratando los servicios, ustedes pueden contar con eficiencia, seguridad, confianza y sobre todo, ¿quién aparece? ¡El encargado! ¿Usted quiere que espíe a Eliseo? ¡Dale, pelea si sos macho! ¡Dale! ¡Ví! ¡Dale! Estamos en pleno barrio de Belgrano, donde la situación es cada vez más tensa. Ahora sí vas a ir por todos. Bienvenidos al Imperio de Eliseo. Para los fans de los maratones. No, 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 no. No esos. ¡Estos! Todos los fines de semana vas a poder maratonear las mejores sagas. Mi tipo favorito de misión. Kilómetros de buen cine. Para quedarte sin aliento. Desde Eto'Cellón. Especial mes maratónico. Todos los sábados y domingos. Por Star Channel. Con mi pareja nos tomamos un tiempo y quiero volver. Tómate un tiempito más. 45 segundos en el microondas. Preparale una fondue. Proba el nuevo Águila Fondue. En solo 45 segundos en el microondas. Tenés la mejor fondue lista para combinarla con frutas. Siempre manejate con Chocolate Águila. Hasta el miércoles 17 en todos los changomás y más online. Exclusivos, socios más club, check, pastas secas a 799 pesos. Yerba Tarahui por kilo a 2.799 pesos. Nescafé Dolca Clásico a 3.499 pesos. 3x2 en minos y espumantes. Combinalos como vos quieras. Vacío a 6.999 pesos por kilo. Y no te pierdas 9 cuotas sin interés en todas las TV LED. Aprovechalo en todas las tiendas del país y más online punto com punto ar. ¿Sabías que el retinol es eficaz para la reducción de arrugas? Ser un noche revitaliz con retinol puro de L'Oreal Paris. Para renovar tu piel, para el 100% de las mujeres, las arrugas se reducen visiblemente. Validado por dermatólogos. Y para hidratar y proteger, la crema Día Pro Retinol con factor de protección solar. Crema Día y Serum Noche Revitalit de L'Oreal Paris. Lo valemos. Tener Movistar con todo es tener Movistar Fibra. La internet más rápida del país, verificada por UCLA y por los que más saben de internet. Verificado por nosotros y mira que somos una banda. Y por mí, transmitiendo por streaming. Con la misma velocidad de subida y de bajada. Por mí también. Sin lag, sin microcortes y sin interrupciones. Por nosotros. Todos conectados al mismo tiempo. La contraseña, Movistar-Focaccia. La M, mayúscula. Verificado por mí también. Movistar Fibra. Es la internet más rápida del país y premiada como la mejor para gaming. Verificala vos también. ¿Alguna vez pensaste lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 ayuda a proteger las defensas naturales de tu boca contra bacterias hasta por 12 horas. Tu boca sigue protegida. Cambia a Colgate Total 12. Nuevo Colgate Total 12. Ahora con carbón activado para una sonrisa más blanca y protegida. Vamos a ver. Chista. Perfecto. Ok. Go, go, go. Ayuden a salvar la sonrisa perdida con Cajita Feliz y los Minions de Mi Villano Favorito 4 solo en cines. Descubrí Exelance Inamoníaco de L'Oréal Paris. Nuestra primera coloración permanente. Sin amoníaco. Hasta 100% de cobertura y 98% menos quiebre. Mi pelo protegido del daño. Exelance Inamoníaco de L'Oréal Paris. Lo valemos. Ellos protagonizan buenas historias. Y tú, buen cine. Créame si le digo que no están a salvo. Todos los sábados a las 10 de la noche por Star Channel. Bienvenidos a su eterno destino. Lance Slashblade. Pero él es un personaje de videojuegos. ¿Por qué está aquí? No vas a poder ganarnos. ¡Oh, eso crees! ¡Toma, eso! ¿Por qué? Soy un guerrero hechizado. Con un débil ataque. Pues debes usar esa debilidad en tu beneficio. Cúbranse, amigos míos. Pues ahora voy a liberarlos. Todos están buscando algo. Yo soy profesional. Voy a sobrevivir. Bien, equipo. Necesito tu ayuda. Check esto. ¿Sabes lo que es el problema con ti? Es que eres tan tan interesante. Gracias. Vamos a sacarte. Explosiones villanos. El traje de un Kingsman combina con todo. Kingsman. El círculo dorado. Este domingo a las 10 de la noche por Star Channel. ¡Ay, mi cabeza! Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho. ¡Homero! 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 ¡Tienen mis pastillas! ¡Homero! ¡Homero! ¡Tengo frío! ¡Homero! ¡Homero! Acá podés encontrarlo todo. ¿Dónde habías estado? Solo tenés que dejarte llevar. Nos preparamos para la ignición. ¡Este éxito! Es un nuevo Disney Plus. Donde todo se encuentra. ¿Al infinito? ¿Y? Cuando una asociación secreta de espías desaparece por completo. Solo se puede hacer una cosa. Creo que hay que brindar por los camaradas calles. Recurrir a otra organización secreta de espías. Creo que hay que ir a Kentucky. Kingsman. El círculo dorado. Este domingo a las 10 de la noche. Por Star Channel. Hace más de 15 años decidimos mandarle la mejor fruta al agua mineral Villa del Sur. Así creamos Levité. Ya empiezo a sentir las propiedades organolépticas danzando en mi paladar. Un torrente de sabor. ¿No estará mandando mucha fruta? Un pequeño sorbo para el hombre. Un gran trago para la humanidad. Levité. Mándenos fruta. ¿Aún no aprendes inglés por falta de tiempo? Tranquilo. En Open English, el curso en el que aprendes con solo 45 minutos al día, te tenemos un 60% de descuento. Con nosotros, ser bilingüe es más fácil de lo que crees. Vamos. Cumple tu meta de hablar inglés este año con la plataforma que se adapta a tus necesidades. ¡Inscríbete hoy en OpenEnglish.com! ¡Uno, dos, guiro! Actron pediátrico sabe que hay dolores para los que nadie te prepara. Cuando a tu hijo le duele algo, te duele a vos. No importa si es un dolor de muela o su primer desamor. Que vuelvan a estar bien es tu prioridad. Y aunque nada reemplace tu cuidado, para aliviar el dolor y la fiebre, tenés actron pediátrico con el sabor más elegido. Porque cuando vuelven a reír, lo hacemos juntos. La Campañola presenta los decretos de la cocina. Quien unte la tostada con la mejor mermelada, tendrá derecho a chupar la cuchara. Pero sobre todas las cosas, decretamos que por sabor, calidad y variedad, somos sin duda la mejor opción. ¿Alguna vez pensaste lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 ayuda a proteger las defensas naturales de tu boca contra bacterias hasta por 12 horas. Tu boca sigue protegida. Cambia a Colgate Total 12. Nuevo Colgate Total 12, ahora con carbón activado, para una sonrisa más blanca y protegida. Este viaje no es solo un viaje. Si lo fuera, no te encontrarías con la emoción que siempre buscas. Ni recorrerías las calles que conociste en los libros. Un viaje a Europa es un viaje a Europa. Hacelo con Iberia. Un viaje a Europa. Nuevo Citroën Venezi Ulyse 3 Aircross. Que nadie se queda afuera. Ellos protagonizan buenas historias. Y tú, buen cine. Créame si le digo que no están a salvo. Todos los sábados a las 10 de la noche. Por Star Channel. Créeme niño, jamás fui un héroe. Fuiste un X-Men. Fuiste el X-Men. Repite eso. ¡Una mega secuencia de acción en cámara lenta! ¿Quién sabe si vives o mueres? No tienes por qué tener miedo. El niño está en camino. Hay una niña en el orfanato. Carlita. Cuídate mucho de ella, Margaret. Es la marca del diablo. Bienvenidos al Imperio del Iseo. ¿Hola, Bar? Aquí abajo, Bar.